Bien, estoy acá en 33 No hubo éxito en conseguir un lugar No te voy a mentir que estoy cagado hasta las patas Bien, me acabo de despedir de Genaro Que fue el que me alojó Por un día, estoy arrancando el día de vuelta Hacia 33 Vamos a ver que me ampara Al final como me estaba muriendo de calor Vine para el terminal y a tomarme un bondi Hace dos horas que estoy acá Hace dos horas que estoy cagando de calor Antes de llegar a 33 Un amigo que conocía me pasó el contacto ahí en 33 Esa persona me llevó a recorrer un poco la ciudad misma Y fue la que me recomendó después quedarme en otro lugar Recorrimos varios hostels Estaban cerrados Los hoteles eran muy caros Y cuando encontré un lugar que el precio me convenía Tomé la decisión de en realidad irme a acampar Bien, estoy acá en 33 No hubo éxito en conseguir un lugar Así que me metí para el lugar que se llama Los Medanos Que me recomendaron Cerca de la laguna Voy a armar la carpa Y me levantaron hasta mañana a las 6 Así me voy a este lugar Porque no te voy a mentir Que estoy cagado hasta las patas ¿Te gusta acá salir solo? Ahí tenés Pero bueno, está Es lo que hay valor Si me echas, te va a hacer Mas te voy a hacer No, 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 no Y también te voy a hacer Yo he hecho Que te voy a hacer Just like a bill Oh yeah Ya amaneció pero es muy temprano No hace mucho frío Ya amaneció No tengo otra que Levantar más ahora Son 5.46 Un frío Zarpado Pero está Creo que me vuelvo hoy Ahora Ahora no sé Porque estoy viendo que sigo Sigo dando gira Por ejemplo Hoy llevo a hacerlo largo En la misma que acá Tipo Muchos paseos que quiero hacer No los puedo hacer Porque no tengo auto Por ejemplo La quebrada de los cuerdos Acá en 33 Es a 50 kilómetros Entonces Creo que lo más exacto Es hacerlo en otra ocasión No quiero ni seguir Arreglándome ni a mí Ni a nadie más Que eso en realidad Al principio me chupo un huevo Vamos a ser sinceros Pero Ahora como que ya me está llorando Y Y Y Y está Tipo La verdad es que Lo estaba haciendo También ya Por un tema que me estaba obligando Sacás a avanzar Yo en Minas estaba re cómodo Por ejemplo Pero como en mi cabeza me decía No tenés que avanzar Porque este es el viaje No sé qué No sé cuánto Tipo Nada Sacás Tipo si ya hago Cosas que no quiero Por un viaje que planifique Y que dije que iba a ser Tipo No tiene sentido para nada La verdad Mira está lleno de caballo acá Ahí está lleno Este Y ahí Hay más Vamos a ver si puedo salir Sin que me agarren Bueno yo compré boleto Para un video Así que medio que no hay vuelta atrás No Como reflexión me queda Como que Tipo No quiero presionar más A hacer cosas Voy a hacer lo que tenga ganas Tipo De verdad me lo estaba presionando Desde que salí de Minas Va En realidad Desde que salí Desde Cabo Polonio Era como Me lo estaba remitiendo en la cabeza Y está En realidad El objetivo es disfrutarla Pasarla bien Yo lo disfruté La pasé bien Está Me quedo con eso Hay varios tipos de viajeros Hay gente que le gusta ser más cómoda A mí por ejemplo Me gusta Conectar con personas Pero ir a visitar lugares lindos Tipo No me gusta la ciudad Me gusta ir Por ejemplo Acá en Teterés La quebrada de los cuervos No la puedo hacer Porque está a 50 kilómetros Y yo re puedo hacer dedos Y re puedo manejarme Y ir Pero es una hazaña Que la verdad No quiero No quiero pasarla mal Para ir Quiero ir y disfrutar Tipo No tengo necesidad Porque no estoy Y no estoy más plata Porque no hay ómnibus hasta allá Está bueno Está bueno Terminar lo que uno empieza Pero también está bueno Darse cuenta De que es lo que uno quiere Y que hasta dónde quiere llegar Y creo que Yo llegué hasta acá Porque tenía que llegar hasta acá Tipo No me arrepiento de nada De haber comprado la pasaje Para nada No es que la pasé mal No es que me aburrí Ni a palo La pasé bien Tuve cuatro días solo No es nada Otro día no es nada Pero En esos cuatro días Conocí un montón de cosas Sobre mí Capaz Y Y viví un montón de cosas Que estuvieron en paz Tipo Está Pero me di cuenta Que este tipo de viaje Es en otra circunstancia Con otras cosas Con otras herramientas Y no es herramienta plata Es herramienta Auto Herramienta Sin COVID Y herramienta Un montón de cosas Está También esto de la Por ejemplo Acercarme así Tipo Y meter Subir las cosas A la historia Sin que me importe nada Grabarme A ver que anda Y después editarlo Y ver que hago Este Esos son todas cosas Que quise hacer Este viaje Entonces creo que yo ya gané En ese sentido Tipo Dejarle tanta importancia A lo que me miren En las historias Y no sé qué Y subir la foto en Instagram Más linda Que sí Que Instagram Se maneja así Y no voy a mentir A andar diciendo Que ni a palo Que sí Que es así Pero Pero está Tipo Estas cosas Que dejarme Vivir así Con mis redes Acá Tipo Que son cosas Que nos ponemos en la cabeza Y que No Esta historia La subo Esta historia No la subo No sé qué No sé cuánto Está Ya fue Estoy haciéndolo Porque me pinta Tipo Hay gente Que me retiro Re buena onda Que está gozado Eso Hay gente que no Pero está Eso va a ser Hace siempre Como todo lo que haga Ahora sí Perdón por atomizar Todo el discurso De las redes O cigales No sé qué Pero Perdón por atomizar Y Y está No Subiré otra historia Acá En el parque Desayunando Ahora Pero que abra todo Que muy bien Pero son 7 y 37 No vi nada Pero está Almorzaré Y fue horrible No volveré A las 3 y media No hay gramos Bien Acabé de llegar A mi casa Lloviendo Es incluso Hasta poético Este Asumo que Drogó un día Haré tipo Una reflexión final Y está Nada Cumplí Cumplí con lo que hice Que era crecer Un poquito Y está Nada No me quedo Derrotado Ni a palos En las historias Y está No me expliqué Mejor Pero Pero está Creo que Viste bien Bueno Este Ya pasaron 10 días Dije Volví Nada Vieron la reflexión Final Ahí Mis Instagram Stories No tengo mucho más Que agregar Nada Si Agradecerle A los que lo vieron Voy a seguir subiendo Cosas No sé Aunque Tengo un par de ideas Pero Me falta Concretar Muchas gracias por ver Nada Bueno Pues Saludos